Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, soy amigo y servidor José Guadalupe Ruiz de aquí de Cuchillos Artesanales Ruiz y en esta ocasión les quiero compartir este pedido es un cascabel hecho para un muy buen camarada del estado de Tabasco, del hermoso estado de Tabasco y pues bueno, simple y sencillamente se los quise compartir antes de dejarlo ir es en acero al carbón O1 pues ya saben, el cascabel va todo texturado y lo pueden utilizar ya sea con el paracord o sin el paracord, aquí llevan 2 metros 30 centímetros de paracord y va con su funda en baqueta de primera calidad una presilla para montarse al cinturón y también va con lo que es una cera de abeja con aceite mineral de la que aquí fabricamos puesto que me hizo el favor de comprar esta pieza y en días pasados por ahí compré otra pieza que les compartí es un hunter pasado al ácido que lleva unas iniciales sobre la hoja pues sus dos piezas son de acero al carbón entonces pues va una cera de abeja para su cuidado y su mantenimiento muchas gracias señor por su apoyo a nuestro trabajo estamos a sus órdenes y a los que desean alguna pieza de este estilo pues simple y sencillamente háganlo saber y pues con todo gusto estamos para servirles visiten la página web por aquí les dejo este link y pues lo que es el whatsapp, correo electrónico también por aquí se los comparto que estén bien, pienso mucho y ahí estamos para servirles ¡Gracias! ¡Gracias!